sí sí buenas bueno hoy qué fecha es 14 de enero ya esto se acabó prácticamente buen día dow jones en marco diario segundo mínimo mayor información en cuatro horas llevándose ese promedio móvil de 20 periodos yo esto más alcista que bajista el dax segundo mínimo mayor también me gusta es un retroceso normal yo el dax lo veo en esta zona aquí recordemos que esto es un canal una zona de compradores y vendedores donde hubo una batalla y por tal motivo pues esperaría uno que haya una resistencia en esta batalla listo bien sea acá primeramente si supera esa pues va a encontrar más resistencias en esta zona ya no va a ser un movimiento muy fluido listo que de fluidez fluidez es por ejemplo lo que hizo el petróleo todo esto es fluidez 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 vale así es que se espera entonces les digo el dax para mí sigue siendo alcista también ahí va a encontrar resistencia en ese promedio móvil de 20 recordemos que es un promedio móvil de 20 periodos simple configurado a la apertura en pocas palabras es así miren aplicar a la apertura porque si no empieza a moverse y no es apenas abre la vela él se queda así el promedio pero si uno lo pone al cierre empieza a moverse el promedio no me gusta parece una lombriz ahí moviéndose bueno el petróleo en diario alcista segundo mínimo mayor cuál fue el primero este alcista no no veo pues más que decir aquí aquí para una tradicional los que no han alcanzado a entrar en una hora puede ser un poco tarde poquitico pero es un mínimo mayor y vamos con la tendencia se puede dar ese largo en el petróleo no es de máxima calidad la verdad pero se puede dar el oro consolidando el marco diario está haciendo una batalla entre compradores y vendedores miren esto 12 87 12 96 el mercado no su infinitamente ellos hacen correcciones un mercado normal mercado racional acceso si es una cosa muy volada como el 2017 las criptomonedas no vamos a ver eso muy frecuente pero mercado racional el oro que hemos hablado que es un activo que se mantiene en el tiempo es muy probable que él consolide y haga sus momentos de corrección el bitcoin en diario más bajista que alcista yo favorezco el lado corto aquí yo a esos largos no por ahora no a mirar las divisas sé que operan divisas mucho bueno para mí esto es una zona de compra del euro le voy a decir por qué porque esto antes era una resistencia y se convierte en soporte de hecho el promedio móvil va a ir a acompañar ese nivel yo lo puedo ver con posibilidad de rebotar en este momento no le un patrón claro en una hora no sé de que cierre por encima de estos niveles 114 80 para pensar en largos la libra dólar si está más alcista que bajista parezco el lado largo está bonito la libra es un largo eso es largo ahí donde está el australiano en una hora también está haciendo una consolidación hay que tener aquí dos hipótesis que yo debo mencionar la australiano viene haciendo esto en cuatro horas por teoría de charles dao el papá de los pivotes con otro amigo que analizaron el mercado descubren que eso es una tendencia bajista con estos dos pivotes 12 listo a ver si este segundo falla se convierte en un mínimo mayor o sea un pivote alcista muy complicado al principio sí pero si ustedes leen un post que tengo de la teoría de dado él se puede ayudar listo lo ideal es que busquen sobre él es muy simple me gusta es pivotes pivotes donde niveles importantes listo y vale euro australiano también vamos a ver qué pasa dólar yen en diario dólar yen en diario no ha querido eso es bajista es bajista ahí es corto de hecho es corto hizo un buen corto esto era un nivel de de soporte y se convierte en resistencia de poder ese cortico dólar canadiense abajo eso es inverso al petróleo en el abismo sería éste si se lleva a este nivel es un nivel importante porque porque todo esto fíjense cómo es la acción del precio movimiento que aquí reacciona aquí también aquí 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 y dónde puede reaccionar acá también si se llega de nivel vamos a buscar 131 84 para el dólar canadiense cuéntenme ustedes cómo van chao chao nos vemos comenten el vídeo